Hola comunidad, yo soy Alfredo Mata, gracias por estar en un video más. Un gran saludo desde Arica hasta Puerto Williams, pasando por Chile Insular, Rapa Nui y Antártica Chilena. Esta nota nos la sugirió nuestro amigo Héctor Arriaza, Héctor te mando un gran saludo hermano, muchas gracias por la sugerencia y si ustedes quieren apoyarnos pueden darle like a este video y compartirlo en sus redes sociales. Comunidad, desde que yo hago noticias chilenas me ha quedado claro que Chile tiene un gran control del Pacífico Sur, especialmente del área de la zona del Estrecho de Magallanes y Antártica Chilena. Una zona sumamente compleja y peligrosa de la cual Chile tiene tal dominio que ha salvado diversas naves de muchas naciones. Es por ello que el día de hoy les traigo el día que la Fuerza Aérea de Chile salvó a la Fuerza Aérea de Argentina en la Antártica. Un helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea de Chile efectuó en agosto de 2019 una misión de búsqueda y salvamento aéreo para rescatar a la tripulación de un avión DHC 6 Twin Odder de la Fuerza Aérea de Argentina, el cual había sufrido un accidente en la isla Ross en la Antártica. El DHC 6 Twin Odder realizaba una práctica de rutina aprovechando el buen tiempo en la zona y al momento de aterrizar uno de sus patines colisionó con un montículo de nieve provocando graves daños al fuselaje, por lo que la Fuerza Aérea de Argentina y el Estado Mayor Conjunto de Argentina solicitaron urgentemente a la Fuerza Aérea de Chile el envío de apoyo aéreo para asistir y rescatar a los ocupantes de la aeronave accidentada. Así que el helicóptero chileno Bell 412 de dotación de la base aérea antártica presidente Eduardo Frei Montalva arribó al área del accidente y procedió a evaluar el estado de salud de los 9 tripulantes y pasajeros, uno de los cuales por cierto había sufrido graves lesiones. La aeronave de la Fuerza Aérea de Chile efectuó posteriormente la evacuación de los tripulantes y pasajeros hacia la base Antártica Marambio, lugar de origen de la aeronave argentina y principal estación científica y militar permanente que Argentina tiene en dicho territorio. Posteriormente, la Fuerza Aérea de Argentina envió un avión de transporte Luke Hed Martin C-130 Hércules con especialistas en aeroevacuación para trasladar a los tripulantes hacia el continente americano. Además envió un equipo técnico y un helicóptero Bell 212 para apoyar las tareas de investigación y recuperación del DHC-6 Twin Otter. Tras el rescate, el canciller argentino Jorge Faurie expresó su agradecimiento a Chile señalando, gracias a los hermanos chilenos de la base Frey en la Antártica por asistir a nuestro avión de la Fuerza Aérea tras un incidente en el aterrizaje sobre la isla Ross. Comunidad, este rescate es muy importante para la Fuerza Aérea de Chile ya que las operaciones aéreas en la Antártica son sumamente complejas por las extremas condiciones meteorológicas presentes en el área, así como también por la ocurrencia de fenómenos climatológicos muy cambiantes e impredecibles como lo son la nieve, la lluvia helada, la ventisca, la turbulencia, las bajas temperaturas y este escenario geográfico se caracteriza por terrenos nevados y blancos lo que dificulta las referencias visuales así como la pérdida del horizonte, el contraste y la profundidad. Además del fenómeno de la visión blanca que dificulta las fases de aproximación y despegue debido a la nieve suelta en el terreno. La Fuerza Aérea de Chile posee permanentemente en la Antártica un avión DHC 6300 Twin Odder y un helicóptero V412. Su misión principal es efectuar operaciones de búsqueda y salvamento aéreo, así como también brindar conectividad entre las bases cercanas, además de ejecutar operaciones de transporte aéreo y exploración en el continente blanco con el propósito de apoyar el desarrollo y conocimiento de los espacios menos explorados. Wow, la verdad es que es muy sorprendente la cantidad de rescates que ha llevado a cabo la Fuerza Aérea de Chile y la Armada de Chile en la zona. Quiero destacar su profesionalismo y la velocidad con la que responden a los llamados. Creo que todo esto es una muestra del dominio que tiene Chile en esa área y es algo que se reconoce a nivel mundial y lo aplaudimos. Muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.